¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión de yoga con nosotros. Mi nombre es Lilian y el día de hoy vamos a compartir calentamiento, posturas y al final relajación. ¡Disfrútense mucho! Muy bien, entonces esta vez vamos a iniciar en el suelo, así que me voy a sentar al centro de mi tapete, voy a cruzar mis piernas, voy a bajar las manos hacia las rodillas, alarga tu espalda. Muy bien, vamos a hacer la primera respiración, inhala abriendo tus brazos, junta, exhala a la altura de tu corazón y decimos Namaste. Bien, baja las manos a tus tobillos, cierra los ojos, prepara tu mente para iniciar, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala una más y exhala, abre tus ojos despacio. Bien, ok, ahora vamos a empezar por los dedos de nuestros pies, así que vas a cruzar las manos debajo de tus piernas y vas a levantar y bajar los dedos de tus pies. Inhala, exhala, inhala, exhala, inhala una más, exhala. Muy bien, ahora vas a levantar la planta del pie completo y te apoyas en talones, baja y sube, siente tu tobillo, siente el empeine, inhala y exhala, inhala y exhala. Y a la altura de tu cadera y glúteo, lo que debes sentir en el suelo es el huesito del glúteo, ese huesito se llama isquión. Entonces necesito sentir los isquiones bien posicionados en mi tapete. Inhalo y exhalo, inhalo y exhalo. Pausa, ahora elevas, abres, cierras y bajas. Elevo, abro, cierro, dos. Elevo, abro, cierro, tres. Sigo. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y bajo. Ahora con mis pies voy a dar un pasito hacia atrás y ahora voy a elevar talones. Ambos talones, arriba y abajo. Sube al máximo que tu empeine se empuje hacia adelante. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala una más. Exhala. Muy bien. Ahora vas a juntar las plantas de tus pies, tus rodillas déjalas arriba y lo que vas a hacer es con tus manos sostener, juntar. Y tu planta del pie no se tiene que separar. Lo vas a dejar planta con planta y solamente abro, cierro, abro, cierro. Y siente la flex en tus tobillos. Y abro, cierro, abro, cierro. Plantas de tus pies completamente juntas. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Y me quedo juntando. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Relajo mis pies. Muy bien. Ok. Ahora voy a abrazar debajo otra vez y voy a estirar una pierna y regreso. Estiro la otra. Regreso. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Debo sentir desde el glúteo cómo se estira. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y en el doce me quedo arriba. Doce. Once. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y bajo. Abraza fuerte para que tus piernas no se vayan relajando y separando. Vamos con la otra pierna. Inhala. Exhalo y estiro. Doce. Once. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y bajo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Y exhalo. Muy bien. Ahora voy a sostener mis rodillas por el frente y abro una, abro la otra. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Voy con las dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Quedo con las rodillas separadas. Llevo mi peso al frente. Sostengo los tobillos. Y voy a empujar con mis codos hacia abajo. Lleva tu pecho hacia adelante. Y bajas tu cabeza. Inhalo. Soplo. Inhalo. Soplo. Inhalo. Soplo. Soplo. Elevo mi cabeza. Regreso arriba. Ok. Ya lo tengo ahí. Ahora, mano contraria a la rodilla. Toca y la otra se queda atrás. Empuja tu rodilla alargando tu torso arriba. Y gira tu cabeza. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Respira. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Gira primero tu cabeza y luego tus brazos. Cambio de lado. Empujo. Y estiro el brazo de atrás. Giro cabeza. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siete. Y ocho. Regreso cabeza. Suelto los brazos. Sostengo tobillos. Codos hacia abajo. Cabeza larga hacia adelante. Y luego bajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Respiro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y doce. Levanto cabeza. Elevo. Cierro. Rodillas. Muy bien. Ahora voy a separar mis rodillas un poco más ancho que mi cadera. Y lo que voy a hacer es abrir. Cerrar. Abro. Cierro. Abro. Cierro. Y voy a sentir el esfuerzo en la ingle. Bien. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Una más. Inhalo, exhalo. Ahora voy a deslizar mis pies hacia el frente. Y voy a dejar que la parte externa de mi pie sea la que se apoya en el suelo. Entonces, talones van separados al ancho de mi cadera. Rodillas flexionadas. Bien. Toco mis codos. Toco el suelo. Y arriba. Uno. Y dos. Y tres. Y cuatro. Y cinco. Y seis. Y quiero alcanzar cada vez más lejos. Siete. Y ocho. Y nueve. Y diez. Y me quedo a largo hacia enfrente. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y regreso arriba. Y regreso rodillas bajo los pies. Inhala. Toca tus espinillas y desliza hacia el frente. Exhalo. Bajo mi cabeza. Inhalo. Soplo. Inhalo. Soplo. Inhalo. Soplo. Inhalo. Inhalo. Y soplo. Muy bien. Elevas tu cabeza y regresas atrás. Ahora, me voy a colocar boca abajo. Así que aprovecho el largo de mi tapete. Coloco mis codos. Manos en esfinge. Levanto mi cabeza. Empujo el corazón hacia enfrente. Y cuello largo. Inhalo. Soplo. Inhalo. Soplo. Inhalo. Soplo. Inhalo. Soplo. Muy bien. Ahora, pierna izquierda. Se va a flexionar. Rodilla a la altura de la cadera. Tobillo. Se separa en escuadra. Regreso. Y estiro. Voy con la otra. Primero rodilla. Tobillo. Tobillo. Rodilla. Llevo dos. Rodilla. Tobillo. Tobillo. Rodilla. Llevo tres. Rodilla. Tobillo. Tobillo. Rodilla. Llevo cuatro. Sigo. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Recuerda siempre girar tu cabeza a ver que tu rodilla llegue a la altura de tu cadera. Bien. Ya que llegué acá, ya que abrí el tobillo en escuadra, levanto. Bajo. Regreso. Y estiro. Otra vez. Rodilla. Tobillo. Bajo. Estiro. Rodilla. Tobillo. Bajo. Estiro. Rodilla. Tobillo. Bajo. Estiro. Última vuelta de cada una. Y estiro. Y voy. Tobillo. Y estiro. Coloco mis codos abiertos. Giro mi cabeza de costado. Descanso los hombros. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Elevo mi cabeza. Coloco mis manos a la altura de las costillas. Empujo a cobra. 1, 2, cabeza alta. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Doblo mis rodillas. Voy hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Recojo mis brazos hacia las rodillas. Y me voy a colocar de nuevo en el centro de mi tapete. Muy bien. Siéntate en tus talones. Quédate un momento ahí. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Separar mis rodillas con mis pies juntos debajo de mí. Apóyate en tus talones y empeines. Muy bien. Vas a colocar las manos frente a ti. Vas a dar un paso, no al máximo. Y vas a colocar codos. Me quedo ahí. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo una más. Exhalo. Y ahora vas a involucrar la espalda. Redondea. Y alarga. Redondea. Y alarga. Usa también los hombros. Redondea. Y alarga. Redondea. Y alarga. Muy bien. Ahora voy a dar otro paso hacia adelante. Y voy a volver a redondear. Y alargar. Lleva los hombros hacia los oídos cuando redondees. Y alarga. Alejo. Redondeo. Alargo. Redondeo. Y alargo. Muy bien. Ahora, así como estoy, voy a sacar el pie en escuadra. El pie en escuadra. Y voy a sentir en la cadera el esfuerzo. Ahora voy a pasar el peso al frente. Atrás. Al frente. Atrás. Inhalo al frente. Exhalo cuando voy atrás. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Son movimientos muy chiquitos, pero voy sintiendo el esfuerzo en mi cadera. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Y me quedo atrás. Y ahora elevo. 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 Inhalo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Junto los pies atrás. Y me siento hasta atrás. Camino con mis manos. Y voy cerrando. Rodillas hasta juntas. Masajeo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Relaja. Suelta. Todo el esfuerzo. Toda la incomodidad. Suéltala cuando exhales. Inhala. Sopla por tu boca. Inhala. Sopla. Inhala. Y sopla. Muy bien. Pausa. Me quedo ahí. Sigo respirando. Manos sobre las piernas. Deslízalas hacia las rodillas. Empuja el corazón al frente. Y alarga la espalda. Baja tus hombros. Cierro los ojos. Inhalo. Sopla. Inhalo. Sopla. Inhalo. Sopla. Abre los ojos. Ok. Bueno. Así como estamos, vamos a estirar la pierna en rana. Entonces voy a separar nuevamente mis rodillas. Manos al centro. Puedo separar un poco más. Bien. Voy a llevar los codos al suelo. Entrelazo los dedos de mis manos. Y voy a sacar el talón en escuadra y el otro también. Doy un paso al frente. Me quedo ahí. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Y ahora voy a extender mis brazos hacia el frente y bajar el pecho. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Barbilla en el suelo. Inhalo. Exhalo. Regreso a codos. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo una más. Exhalo. Ahora, con mis codos, voy a caminar hacia un costado y estiro la pierna del otro lado. Inhalo y regreso al centro. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Acuérdate que es el arco del pie el que está tocando el piso y no el talón. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Colocas tu rodilla, regresas a la escuadra. Con tus codos, caminas hacia el otro lado. Y estiras tu pierna. Deslizas y regresas con tus codos al centro. Inhalo. Exhalo. Levanta la cadera hacia el cielo. Inhalo. Exhalo. Inhalo una más. Exhalo. Colocas la rodilla, flexionas tu pie hacia atrás. Junta los pies, caminas con tus manos y puedes regresar. Cierra rodillas, manos afuera. Cierra, cierro al máximo. Manos hacia los muslos y empiezo a masajear ingles. Inhalo. Soplo. Inhalo. Dejo mis manos en las ingles. Hundo el pecho, hundo el ombligo, bajo mi cabeza. Me quedo ahí. Inhalo. Soplo. Inhalo. Soplo. Inhalo. Soplo. Inhalo. Soplo. Y elevo mi cabeza, empujo el pecho y retijo el torso. Muy bien. Vamos por la última parte de esta postura. Así que cuando yo estiro una pierna, me voy a sostener en codos con firmeza para abrir la otra. ¿Listo? ¿Listas? Muy bien. Abre rodillas. Manos al centro, abro un poco más. Muy bien. Coloco codos. Inhalo. Exhalo. Abro un tobillo, abro el otro. Camino hacia la derecha. Estiro una pierna. Camino hacia la izquierda. Estiro la otra. Y levanto la cadera hacia el cielo. Me quedo. Inhalo. Exhalo. Levanta la cabeza. Inhalo. Exhalo. Inhalo una más. Exhalo. Flex de rodilla. Flex de la otra. Junto mis pies atrás. Camino con mis manos. Cierro. Manos afuera. Cierro. Muy bien. Manos a las cingles. Redondeo. Bajo mi cabeza. Inhalo. Soplo. Inhalo. Soplo. Inhalo. Inhalo. Soplo. Elevas tu cabeza. Muy bien. Alarga tu espalda. Baja tus yemas de los dedos al suelo. Inhalo. Soplo. Inhalo. Soplo. Vamos a repetirlo una vez más. Nos quedamos tres respiraciones abajo y deshacemos la postura. Listo. Listas. Separa rodillas. Manos al centro. Separo más. Codos al suelo. Inhalo. Saco un tobillo. Exhalo. Saco el ojo. Camino hacia la derecha. Estiro mi pierna. Camino hacia la izquierda. Estiro la otra y deslizo. Me quedo en codos. Inhalo. Soplo. Inhalo. Soplo. Inhalo. Y soplo. Muy bien. De ahí vas a flexionar una rodilla hacia atrás. La otra. Juntas tus pies. Caminas con tus manos. Cierro rodillas. Y junto. Manos a las ingles. Undo ombligo. Undo pecho. Y bajo la cabeza. Inhalo. Exhalo. Y en esa postura le vas a transmitir a través de la palma de tus manos serenidad y bienestar a esa parte de tu cuerpo. Inhala. Exhala. Transmítelo. Inhala. Exhala. Serenidad y bienestar. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Elevas tu cabeza. Alargas tu torso. Yemas de los dedos en el suelo. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Muy bien. Deshaces tu postura y pasas tus piernas adelante. Crúzalas frente a ti. Y vas a ver que tus rodillas pueden bajar sin problema después de nuestros estiramientos anteriores. Hago tres respiraciones ahí. Hago tres respiraciones ahí. Hombro hacia atrás. Hombro hacia adelante. Tengo que sentir que el codo está en contacto con el muslo. Entonces aquí me quedo. Meto la otra mano y el codo también entra en contacto. Y ahora de ahí inhalo, exhalo y voy estirando las piernas hacia adelante y en diagonal. Apunto mis pies, inhalo, bajo mi cabeza, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, inhalo una más, levanto mi cabeza, exhalo, saco una mano, saco la otra y regreso arriba. Cierra las piernas, junta y abraza. Inhala, sopla, inhala, sopla, inhala, sopla, inhala, sopla. Muy bien. Si en esta ocasión anterior lleve mis brazos hacia atrás, esta vez los voy a llevar al frente. Así que separa rodillas. Voy a llevar mi mano junto al pie. Mano junto al pie. Nuevamente estiro piernas en diagonal hacia adelante y manos a los costados. Baja cabeza, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo una más. Exhalo, levanto mi cabeza, saco mis brazos, cierro y flexiono. Ahora vamos a hacer la última parte, vuelvo a separar y ahora voy a juntar plantas de los pies. Rodillas siguen separadas, mis manos se meten por al frente, toco mis empeines, deslizo hacia adelante, bajo mi cabeza. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo una más. Exhalo, elevo mi cabeza y ahora pongo mis manos en estinge y recorro mi codo hasta la corva de mi rodilla. Me quedo ahí, bajo mi cabeza, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo una más, exhalo. Eleva tu cabeza, separa tus pies, levanta tus manos y junta. Otra vez, separa tus pies, levanta tus manos y junta. Separa y junta, baja tu cabeza, separa y junta. Una vez más, separa y junta. Regresas cabeza arriba, sacas un brazo, sacas el otro, cierro rodillas y abrazo por encima de mis piernas. Redondea tu espalda, baja tu frente, inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Elevo mi cabeza. Muy bien. Ok, vuelvo a cruzar las piernas frente a mí y voy a colocar nuevamente mis manos sobre las ingles. Alargo mi torso, separo los codos a los lados, cierro los ojos. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Abro los ojos despacio. Muy bien, lleva las manos a tus rodillas. Si te das cuenta, en la sesión de hoy estuvimos trabajando la apertura de nuestra cadera. La idea es que en esta zona estamos trabajando dos de nuestros chakras más importantes y chakras iniciales. Es decir, el primer chakra, chakra raíz, que es en la base de nuestra columna a la altura del coccis. Y luego más arriba, en esta parte del vientre bajo, es el chakra sacro, es el segundo chakra. Entonces, con la apertura de nuestra cadera estamos estimulando la energía en estos dos chakras que son de la base más importante. Muy bien, entonces, por lo mismo, voy a colocar ambas manos a la altura del abdomen bajo. Abre tus codos. Cierra tus ojos. Y vas a hacer conciencia de tu cuerpo en este momento. Presta atención a tu respiración. Continúa con tus ojos cerrados. Y ahora vas a enfocar tu atención en la zona en la que tus manos se encuentran. Y con la palma de tus manos, empiezas a percibir el movimiento de energía que se encuentra en esta zona. Chakra raíz y sacro. Si eres capaz de percibir la energía y el movimiento interno, ahora con las respiraciones vas a brindarle estabilidad, equilibrio y armonía. Inhala. Exhala y envía por tus brazos a través de las palmas de tus manos, estabilidad, equilibrio y armonía. Inhala. Exhala y envía. Inhala. Exhala. Transfiere la energía. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Abre los ojos. Y percibe el bienestar en esta zona de tu cuerpo. Tu cuerpo tiene la capacidad natural de curarse a sí mismo. Si prestas atención, tu mente también tiene la cualidad de enviar esa señal. Inhala. Y todo aquello incómodo o doloroso que llegaste a sentir el día de hoy es capaz de ser sanado. Inhala. 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 Y que ese bienestar permanezca el día de hoy. Inhala. Exhala. En paz, en equilibrio y en armonía con la raíz y con el sacro. Inhala, exhala y puedes soltar. Muy bien, vamos a hacer un repaso rápido de los diferentes chakras que tenemos en el cuerpo y que van a lo largo de nuestra columna. Entonces, el primer chakra, les decía, es el chakra raíz, que es con el coxis. Segundo chakra, en el sacro, a la altura del abdomen bajo. Luego, en la división de nuestras costillas, tenemos el plexo solar. Y si nos vamos un poco más arriba, tenemos el chakra corazón. Si nos vamos un poco más arriba, chakra garganta. Y nos vamos más arriba a la altura de la frente, el tercer ojo. Y luego arriba de nuestra cabeza, el chakra corona. Entonces, vamos a llevar ahora nuestra energía pasando por todos nuestros chakras hasta el chakra corona. Para eso te voy a pedir que coloques los pulgares juntos y los meñiques juntos, formando una corona con tus manos. Vas a llevarlas sobre tu cabeza. Abre los codos, sepáralos a los costados, evita que apunten al frente. Llévalos a los lados. Coloca tu corona sobre tu cabeza y tus palmas y tus dedos muy abiertos en recepción de energía. Cierra los ojos. Inhala. Exhala. Inhala. 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 Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Y ahora empiezas a sentir como entre las palmas de tus manos empieza a gestarse la energía. Sientes calor. Sientes calor. Sientes movimiento. Es la energía de tu cuerpo. El chakra corona. Tus manos receptivas. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Bien. Toda la energía que has recibido entre tus manos, ahora la vas a juntar junto a las palmas de tus manos y las eleva sobre tu cabeza. Y van a viajar a través del chakra corona, entrando por el chakra del tercer ojo, bajando sobre la garganta, el corazón, el flexo solar, el sacro y la raíz. Que la energía haga ese recorrido. Que baje y suba de manera espiral por tu columna. Energía femenina y masculina de todos los seres. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Sigue con tus ojos cerrados. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Ahora tus palmas juntas, tal como están, las vas a bajar a la altura de tu corazón. Inhala. Exhala. Sigue respirando. Y agradecete a ti. Por la constancia. Por el respeto. Por la voluntad. Sigue respirando. Tus ojos siguen cerrados. Y presta atención a todo lo que tu cuerpo recibe y percibe. Inhala. Exhala. Tu mente está aquí y ahora. Inhala. Exhala. Y ahora vas a girar las palmas de tus manos hacia abajo. Y lo vas a colocar a la altura del plexo solar. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Sigue respirando. Inhala. Inhala. Exhala. Puedes bajar tus manos un poco más. A la altura del abdomen bajo. Tus dedos siguen apuntando al suelo. Inhala. Exhala. Sigue respirando. Y tus ojos siguen cerrados. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Y puedes bajar aún más tus manos a la altura del chakra raíz. Tus dedos entran en contacto con la tierra. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala una más. Exhala. Y aquella energía recibida la has devuelto a la tierra en un intercambio. Inhala. Exhala y puedes abrir tus ojos lentamente. Parpadea. 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 Y vas a soltar la postura de tus manos. Sacude un poco tus muñecas. Bien. Este trabajo energético que estamos haciendo es el recorrido de la energía tomada desde la tierra a través de nuestro coxis del chakra raíz. Elevarlo por todos los chakras de la columna hacia arriba de nuestra cabeza en el chakra corona. Receptivo. Recibir la energía a través de las manos. Y luego que venga de vuelta hacia nosotros viajando por la columna y de vuelta a la tierra. Estos intercambios energéticos por lo general son agradables, son placenteros, son relajantes, pero es muy importante que tengamos conciencia del manejo de la energía que estamos realizando a través de los diferentes puntos energéticos. Bien. Bien. Entonces voy a llevar mis rodillas frente a mí, abrazo por debajo, relajo un poco mis tobillos que estuvieron en una posición durante mucho tiempo. También cierro mis rodillas y abrazo, inhalo, soplo. Sigo en esta postura de relajación. Recuerda que estos trabajos energéticos requieren de su tiempo. Si tienes la oportunidad, un tiempo libre en donde desees también trabajar con tu mente y trabajar con tu energía, puedes prestar atención sin distracciones. Entonces es el momento de realizar este trabajo energético para estar en balance, para estar en equilibrio y en armonía y bienestar. Ahora, inhalas ahí, sopla y ahora haces tus pies hacia atrás y sigues abrazando. Inhala, sopla, inhala, sopla, inhala, sopla. Ahora abrazas por el frente y vas a acercar tus pies todavía más hacia ti. Abraza fuerte, sostente de tus codos y ahora vas a alargar el pecho pegándolo hacia tus piernas. Baja los hombros que no se quede escondido tu cuello, alarga. Me quedo ahí. Y tu cadera siente alivio por todo el ejercicio anterior. Inhala, exhala, inhala, exhala. Inhala una más, exhala. Así como estás, solo la pierna izquierda la vas a estirar. Cruza la otra y con el abrazo que ya tienes vas a ir más abajo y luego jalar hacia atrás. Despega la planta del pie y vas a sentir desde el glúteo hacia adentro mucho, mucho alivio. Quédate ahí. Alarga la espalda, pega el pecho hacia la rodilla. Inhala, siente el isquión en el suelo. Exhala, inhala, exhala. Inhala una más, exhala. Sueltas tu pie y puedes estirar. Cambias al otro, cruzas, abrazas con firmeza, levantas. Despega la planta del pie y me quedo. Siento desde el glúteo hacia arriba como estoy relajando y también es mucho, mucho alivio. Inhalo, inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo una más, exhalo. Muy bien, suelto mi abrazo y puedo volver a cruzar las piernas frente a mí. Voy a alargar mi torso y voy a hacer la última respiración para cerrar nuestra sesión el día de hoy. Inhala abriendo tus brazos. Junta, baja, agradece y decimos namasté. Mi nombre es Lilian, gracias por compartir, nos vemos la próxima.